Los avances, la interconexión o la facilidad de tener estos medios electrónicos, que damos, lo que son los dispositivos electrónicos, ha hecho, como les mencioné anteriormente, que la vida sea mucho más fácil y de hecho la incursión se ha visto, se ha plasmado en diversos aspectos. Por ejemplo, en el caso de las reclimentas, antes el hecho de tener reclimentas con dispositivos electrónicos que era un asistente futurista. Sin embargo, en la actualidad podemos ver que es un elemento que ha repercutido o ha incursionado de una manera fuerte en lo que es el ámbito actual. De hecho, ha facilitado, por lo menos, la detección de enfermedades, todavía que se incorporan en la vestimenta dispositivos biológicos o electrocardiogramas que tienen como finalidad detectar la frecuencia cambiata de las personas. Esa información posteriormente es recopilada y es transmitida a los teléfonos inteligentes o a los teléfonos móviles que usualmente forman parte de alimento de nuestro diario material. Adicionalmente, la incursión de las nuevas tecnologías ha repercutido, por lo menos, en una expectativa de prevenir incluso hechos con gases tóxicos. Es el caso que les expongo del sostén en el cual una ciudadana, previviendo la situación que se dio en su móvil, creó este sostenido con la finalidad de que ante un eventual ataque con gases tóxicos, el mismo también pueda ser utilizado para sobrevivir a uno de esos ataques. La tendencia básicamente es que cómo va a estar involucrado con las nuevas tecnologías, incluso para aquellas personas que están en esa etapa de su maternidad, para el caso de los menores, se incluye también que en la vestimenta se incorporen sensores, los cuales tienen la finalidad de detectar los patrónos vitales del menor, e incluso también ante una eventual modificación en la temperatura del menor, pues la vestimenta va a cambiar de robo. Es decir, todo apunta a que hay una incursión cada vez mayor en las noticias. De hecho, el ideal de casa es el que lo tenemos en la diapositiva, de que es una casa en la cual todo el cuerpo es conectado, lo que es el aspecto de la alimentación, el aspecto de la temperatura, el aspecto de lo que es lo que podemos ver diariamente a través de televisión y demás. Como les indicé previamente, todo apunta a que cada vez la incursión de las nuevas tecnologías va a ir con más fuerza. ¿A qué se ve esta situación? Básicamente también la semana pasada, se regresó aquí en la República de Panamá, un evento en el cual fue organizado por la Asociación Bancaria de Panamá y trataba específicamente sobre los métodos dejados hacia un futuro nuevo. Es decir, cómo la incursión de las nuevas tecnologías y la repercutiva está repercutiendo en lo que es el sector bancario y financiero de la República de Panamá. Si en su momento la incursión o el uso de las tarjetas de crédito y débito desfasó lo que es el uso del dinero, se prevé que lo que va a ser el uso del dispositivo móvil por los teléfonos móviles que se van a desfasar, lo que es el uso de las tarjetas de crédito. Es decir, todo apunta a que en un futuro no muy lejano, el uso de los teléfonos móviles y los pagos que se van a utilizar precisamente a través de los teléfonos móviles y aparte también lo que es la administración mexicana. En este caso se trata de un proceso o de una transformación en la cual van a estar presentes una serie de elementos. Una parte serían elementos relativos a la infraestructura o a la parte del hardware, porque sería la organización de chips adecuados a los teléfonos móviles que se puedan utilizar el medio de pago y adicionalmente también incluiría lo que es toda la infraestructura para que se puedan utilizar los teléfonos móviles. Incluso también tendríamos otros componentes que se reentrían en muchos procesos, porque también hay que considerar que las empresas dedicadas a las redes, lo que son el sistema bancario, los bancos, e incluso los ciudadanos no se reentrían en muchos en este proceso de evolución para los medios educados a través de los teléfonos centrales que les van a estar presentes. Bien, ¿cuál es nuestra realidad en el siglo XXI en el año 2016? Tenemos que cada vez más se requiere mayor información, información dada, es la información que representa conocimiento. La única de lo que es información y conocimiento es lo que se puede traducir como fuentes de poder, riqueza y significado, es decir, quien posea mayor información tiene poder. El poder, obviamente en este caso, a través del mayor nivel de información que se tenga, pues va a repercuser en la persona que va a tener un medio de un mejor y mayor poder de decisión. Bien, el detalle sobre todo lo que es la incursión de las nuevas tecnologías, obviamente también tiene aspectos positivos, porque el modelo móvito facilita la vida de las personas. Sin embargo, también la incursión de las nuevas tecnologías está representada según la doctrina española, en el caso de Carasco Sarrópez y apoyado por otros autores, como Martín Piedra, que se pueden violentar cuatro bienes muy bienes tuteladas. Uno de estos es la inmunidad, con lo que también se puede violentar lo que es el interés humano, lo que es la inmunidad de las personas y la inclusión en sus comunicaciones. A su vez también se puede violentar la libertad sexual, toda vez que puede producirse lo que es la colaboración infantil, facilitar lo que es la diferencia de la colaboración infantil. Otro bienes bienes tutelados es la prioridad intelectual o industrial, puesto que se facilitarían los medios para que se difundan obras producto de la piratería. Y finalmente, un cuarto bien indígena tutelado es el de la seguridad del Estado, puesto que puede facilitar que a través de las TICS, de las comunidades de la comunicación, puedan cometerse actos que atienden contra el orden público o incluso también cometerse o facilitar los medios para cometer atentados o actos terroristas. La advertencia puede ser que todo acto que nosotros realicemos a través de la web mundial va dejando un rastro, una huella de nosotros como ciudadanos. Ese rastro o esa huella tiene la información que obviamente para muchos puede ser conocida, pero para otras personas, dependiendo de la vida de las aguas se dediquen, va a tener un valor sumamente importante. ¿Por qué? En primer lugar, se va creando una escultura virtual de nosotros como internadores. Esa escultura virtual va a sacar a reducir lo que son los propios preferencias. Es decir, por ejemplo, si alguno de ingeniería de hoy tiene interés por buscar información inherente a lo que es ingeniería en diferentes campos y puede ingresar de repente a revistas o asociaciones vinculadas a llamar a ingeniería, con posterioridad puede incluso recibir en su correo electrónico información o invitaciones de suscripción a revistas dedicadas a los demás ingeniería. Igualmente, esta información al momento de nosotros comenzar a navegar por internet puede ser captada por personas, obviamente no autorizadas por nosotros y utilizando esas informaciones en nuestro consentimiento, lo que también podría venir en lo que sería el problema de la vida. Bien, efectivamente tenemos peligros. Sin embargo, también tenemos que reconocer que pese a los peligros, los peligros existen para nosotros derechos que nos protegen. Uno de estos derechos es el derecho a la autodeterminación informativa, libertad de información. Entendiendo la misma manera de los derechos que tenemos cada uno de nosotros, de decidir por nosotros mismos qué momentos y las circunstancias damos a conocer este objeto de nuestra ayuda privada. Para hablar de lo que es protección de datos de carácter personal, tenemos que tomar en consideración las personas o participantes en lo que es el tema de la protección de datos de carácter personal. Estas personas, en primer lugar, van identificadas por el titular de los datos, en el estado de lo que estamos hablando. Nosotros somos los miembros de la protección de datos de carácter personal. Tenemos el encargado de tratamiento, el responsable de tratamiento y el tercero. La figura del encargado de tratamiento puede ser aquella persona física, jurídica, pública, privada o de gente administrativa que producto de una relación o una acción contractual con el responsable de tratamiento que limita su función efectivamente a realizar lo que es el tratamiento de datos. Por su parte, el responsable del tratamiento de datos es aquella persona física, jurídica, pública, privada y un organismo administrativo que va a definir el contenido, la utilidad y el uso de los datos tratados. Y el tercero es una persona que no tiene que ver nada con la que ver la gente.